¿Qué tal gente? Bienvenidos a este espacio conocido como el Necio Fighting Game Show. Estuve a punto de darle la revancha a Superman, pero no lo encuentro. Ok, ya se está quejando ahí, me está diciendo... Ok, ya estoy... Tuve una victoria ahí y pues Superman está esperando, está esperando luchar contra mí. Ok, el problema es que no veo a nadie, no veo cómo. Ok, esto se va a poner un poco lento. No quisiera que las cosas fueran así, pero se está poniendo un poquito lento. Ok, te estoy buscando y no te encuentro, así que... Entonces es así, lo puedes... Ok... Rounds of three, ajá. Ok. A ver, ahí está. Vamos a ver si aparece él aquí. Vamos a ver... No, 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 no. Ok, estoy buscando a Superman. No lo encuentro. ¿Tal vez está peleando? Ok. Tal vez está luchando y no lo encuentro, pero pues voy a seguirlo buscando a ver qué tal sale. Alright. Ok. Bueno, voy a crear una... Voy a crear ahí una y voy a esperarlo. Vamos a ver si ya está por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, pero qué sorpresa es esto. El muchacho, el muchacho, el hijo pródigo ha vuelto. El hijo pródigo ha regresado. Señor Vitiel, prepárese para un combate único. Un combate que solamente... Oh, you son of a gun. Ok, 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 ok. You son of a gun. Se atrevió a elegirla. Se atrevió a elegirla. Tiene puntos. Ha estado jugando con Poison. Interesante. To see. Ok, ok. Ah, Vitiel y sus trajes. Sus trajes de Halloween. El señor está haciendo la tarea, así que vamos a ver qué tal. Bueno. Déjate venir. All right. Muy bien. Nice. Muy bien. La cosa está poniendo ruda. No esperabas que fue tan rápido, ¿ah? Oh, no. Esa madre. Esa madre aún sigo sin saber cómo funciona. Oh, crap. Ahí era el punto del golpe débil. Está volando de mí, este cabrón. Tú, su. Tiene controlado. To see. Oh, no. Marquee, agarre. Marquee, agarre. Estoy bien pinche muerto. Oh, Dios, no. God damn it, Vitiel. Solo hay una forma de hacerlo. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes. Tómalo. Sí. Vamos por la victoria. Yes, 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 yes. Necio una. Vitiel cero. Fight pick. No sé qué trofeo será ese ahorita. No tengo idea. Pero es dorado. La segunda es de bronce. No tengo idea. Ok. Nice. Pues sí, me dio el golpe en las Nats. Y pues Vitiel hizo su cameo. No olviden ver los fabulosos encuentros de Vitiel Inesio en el canal de Fabulosos Encuentros de Vitiel Inesio. Espero esta vez hacer mi tarea y poner el link. Y pues sigamos buscando una pelea. Sigamos viendo si hay alguien ahí buscándome. Vamos a ver. Vamos a ver qué más puede aparecer. Ustedes me disculparán por desaparecer radicalmente durante tanto tiempo en este medio, en YouTube, en los videos. De vez en cuando he hecho streams, pero muy poco. Lamentablemente siento mucho que haberme desaparecido tanto. Pero es muy triste. Es muy, muy triste. Y ya estoy de vuelta. ¡Ah! Esto no puede ser cierto. Esto no puede ser cierto. El Brochas. El Brochas atiende al llamado con su rolento. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ok. Interesante. Interesante. Voy a... ¡Acepto tu duelo, Brochas! No olviden escuchar nuestros dos podcasts más de videojuegos. Todos mis amigos están viniendo a jugar, por lo visto. Los amigos con los que tengo colaboración y de otros proyectos. He de decirles que el rolento de Breach tiene magia, ¿eh? Tiene algo. Tiene algo, el cabrón, pero... Tendré que tener cuidado con Honda. ¿Ves, Honda? ¡Ay, me agarró! ¡Nice! Ese cabrón es un volador. ¡Qué papantla! ¡La palomita de la paz! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Hoy es el día de los amigos del necio. Vienen a la feria de los Rank Matches. Vamos a ver. Vamos a ver quién es el siguiente en entrar. Ya el Breach es en su aparición. Ya tuvimos al buen Vitell. A ver, ¿quién sigue? ¿El Angry Monkey? ¿El buen Gongo? ¿Quién sigue? ¡Ah! ¡Vitell de nuevo! A ver, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Interesante. Ahí está. Ya está listo. Ok. Vamos a intentarlo de nuevo. Hasta que derroten al Honda. Hasta que derroten al Honda, el necio cambiará de personaje durante esta emisión. Esta loca y prescindible... Ah, sigues con Chorrillo Negro. Vitell sigue aferrado a utilizar a Poison. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero ahí también debemos revisar. Listen to the wind. Fabuloso, Pavo Real. Es tan fabulosa. Mira nomás. God damn it. Fabuloso, Pavo Real. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me atrague! ¡Uf! ¡Es todo! ¡Nice, Honda! ¡Nice! ¡Nice! ¡Bes Honda! ¡Bes Honda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bes wake up and down! ¡Nice Honda! ¡Nice! 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 Y si. Tengo el presentimiento de que este hombre va a seguir con Poison. Tengo el presentimiento de que sí va a ser. Así que no tengo nada más que esperar y ver que puede ocurrir. Ver que puede ocurrir aquí. Vamos a ver hasta dónde puede llegar a todo esto Vamos a esperar un poco más Veamos quién sería el siguiente Quién podría ser el siguiente Retador en este necio fighting game show En este necio fighting game show Donde solo Honda Hasta que sea derrotado Será cambiado por otro personaje Sigue VTL VTL sigue con intenciones Intenciones de quitar a Honda Del lado Muy bien Sigues Algo me dice que VTL busca algo VTL realmente busca Que no solo saca a Honda Quiere ver todos los skins de poison Estoy seguro Que es lo que quiere hacer Mad gear Veamos Veamos qué tan cierto es esto Ya veremos Eso señores Es un skin de personaje Un skin de personaje Vamos bien Honda Muy bien Honda Muy bien Nice VTL quiere ser un hombre peligroso En este momento No me voy a confiar Confiarme siempre ha sido una condena Diablos VTL Nice 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 Honda Ok Seguiremos con una pausa En este que es el necio fighting game show El retorno del necio Ahora Seguiremos jugando un poco más Y ya veremos como nos va Esto es el Necifighting Game Show Hasta mañana ¡Sus!